El cuento de la galletita Había una vez una galletita que vivía en una tienda. Siempre miraba que llegaban personas y escogían a las demás galletas y a ella no. La galletita vivía triste porque nadie la escogía por ser una galleta vieja. Pero llegó el día que un niño la compró y ella sin saber lo que le esperaba se puso feliz. Al salir el niño de la tienda empezó a comerse la galleta y la galletita asustada por mirar su fin se arrepintió de vivir siempre triste en la tienda. Dale like, suscríbete a mi canal, active la campanita de notificaciones y ya.